Hola Susana Hola Susana Si queres un auto decime hola ¿Me escuchas? Hola Se corto la puta madre No se gana el auto Si quiere decir Si quiere ganar tiene que decir hola Susana o no se gana el auto eh Vamos a intentar, lo estamos llamando Por el auto Si Hola Susana Te ganaste Un auto Hola hermoso Aprovechá para llamar, para saludar a tu gente porque te voy a terminar convenciendo vos y a Peter que vas a terminar teniendo Twitter pero mientras tanto quiero ser como un poco el Sensei del Twitter, así que aprovechá para saludar a la gente Si, sabes que estaba yo no tengo Twitter, soy yo conmigo que estaba teniendo Twitter con la Twitter con la Twitter Que lindo, bueno aprovechá porque ellos lo están escuchando y hay gente de todos lados, hay gente que son las 5 de la mañana, no entiendo como puede ser que se queden para escucharnos a nosotros Que bueno, nada quiero aprovechar a el Twitter para decir que muchas gracias a todos vos y un beso muy grande a todos Che, pendejo nada, sabes que te quiero ¿Hablaste con el Kia? ¿Ya o no? No, 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 pero no, no, no esta semana está toda la auto Bueno dale, te veo el jueves nos vemos ahí en la de Estefano, bailamos un rato y nos abrazamos Ya, no, 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 no te veo la bolida para que me apretes un poquito como te guste todo ese tema Me encantó verte Me encantó verte Sabes que te quiero, es grande Mirá, 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 mirá escuchá, escuchá Alejo, ¿podés llamar a Lamas de Madariaga? No, no a Lamas de Madariaga es un hijo de público, salió del tiempo te mando un beso, chau, ¿ves? Chau Bueno, a ver, a ver...